La ciudad de Marcos Juárez es integrante de la red argentina de municipios frente al cambio climático. Esta red es un instrumento de coordinación e impulso de políticas públicas locales de lucha contra el cambio climático en las ciudades y pueblos de Argentina. El objetivo es ejecutar proyectos municipales o regionales que le permiten alcanzar un modelo de desarrollo sostenible. Una de las personas encargadas de este estudio es la invitada de hoy, es la licenciada María Noelia Forgione. ¿Cómo estás María Noelia? Hola, buenas tardes. Para comenzar María Noelia, quiero que nos cuentes por qué la Municipalidad de Marcos Juárez realizó este estudio. La Municipalidad de Marcos Juárez pertenece a la RAMCC desde el año 2019 y uno de los requisitos fundamentales es la realización de este diagnóstico de las emisiones de carbono de la ciudad. Nosotros en el 2019 hicimos un estudio retroactivo al 2016 y bueno, eso debe renovarse cada dos años y nos tocó hacer en el 2021 retroactivo a 2017, 2018, 2019. Noelia, contanos cuál fue el objetivo para encarar este diagnóstico. Los objetivos del diagnóstico de gases de efecto invernadero tienen que ver con encontrar cuáles son los agentes emisores de carbono de la localidad de Marcos Juárez. Es decir, a nivel mundial hay una serie de actividades productivas y de la vida del ser humano, digamos, sobre la Tierra que emiten gases de efecto invernadero. Entonces nosotros teníamos que establecer cuáles eran las fuentes en Marcos Juárez. Entonces tomamos algunas categorías que son las relacionadas a la energía, al transporte y a las actividades productivas. Todas esas categorías fueron investigadas en profundidad para lograr este objetivo. ¿A qué conclusiones llegaron con el trabajo ya finalizado? Bueno, nuestro máximo desafío está en los componentes de energía y de transporte, porque ahí es donde más emisiones estamos generando. Digamos, el consumo energético de la ciudad, tanto de gas como de energía eléctrica, es alto. Entonces tendríamos que pasar a adoptar todo lo que es energías limpias, energías renovables. Y en lo que es transporte, tenemos que virar hacia un modelo de movilidad sostenible, que incluya más la bicicleta, el caminar. Tenemos en menor medida, pero no menos importante, emisiones en todo lo que es agricultura y ganadería. Y en lo que es tratamiento de residuos. Las conclusiones son alentadoras en el sentido de que hay un horizonte por delante de trabajo en conjunto de todas las fuerzas de la ciudad. ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir para ir mejorando estos indicadores? Bueno, a partir de este estudio nosotros continuamos una planificación que ya está iniciada, digamos, en esta gestión, ya tiene unos años, pero la vamos a intensificar, donde hay tres ejes fundamentales a trabajar. Vuelvo a decir, todo lo que es componente energético o hacia lo que son las energías limpias, como la instalación de paneles solares, termotanques solares, todo lo que es el recambio de luminarias LED. En lo que es transporte, está planificado aumentar los kilómetros de ciclovía en la ciudad, como también algunos recorridos que conecten los espacios verdes y que agilicen el traslado dentro de la ciudad. Y en lo que es el componente residuos, profundizar el compostaje centralizado municipal o a través de las experiencias que hay de vecinos de manera particular, profundizar todo lo que es el reciclaje en sí de los materiales secos. Bueno, María Annelia, muchísimas gracias por habernos visitado. Te agradezco por habernos dado esta primicia, que sé que lo estás dando como una primicia. Así que, bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos, por darnos el espacio. Llegamos así al final de nuestro espacio, un tema de mucho interés para nuestra ciudad. Sumate a Grupo Ecoquil, puede llamarnos o escribirnos a los datos de contacto que aparecen en pantalla. Conéctate con Grupo Ecoquil, somos la primera empresa en certificar la norma IRAM 14.115 de manejo integrado de plagas. Muchas gracias y hasta el próximo encuentro. Gracias. 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 Gracias.